En esta ocasión te voy a hablar de un test con el que vas a poder medir el nivel de motivación que hay en tu empresa, en el caso de que estés trabajando ya en una empresa, a lo mejor eres el director, el encargado de un equipo de trabajo, vas a poder medir con este test el nivel de motivación que tiene tu equipo. Si trabajas como empleado, vas a poder percibir qué elementos están influyendo en tu propia motivación y si todavía no estás trabajando en una organización, estos 10 elementos de los que te voy a hablar van a servir para que le des importancia a cada uno de los 10 elementos fundamentales y básicos en la motivación en una organización. Vamos allá ya con el primero de ellos en este test, pero antes de arrancar te voy a invitar a que tomes un papel y un bolígrafo porque cada una de las 10 preguntas o planteamientos te voy a pedir que si trabajas en una empresa la midas entre 0 y 10, poniendo una puntuación 0 significa que eso está muy mal en tu empresa, 10 significa que está extraordinariamente bien y puedes elegir cualquiera de los valores intermedios para asignar una puntuación total a tu caso, a tu situación. Esto, como digo, en el caso de que estés trabajando ya, ya sea como responsable de un equipo o como trabajador dentro de una organización. El primero de esos factores que interviene dentro de la motivación en una organización y que desde luego es uno de los factores clave es si la empresa ha realizado una mejora en las condiciones laborales vinculada con las necesidades de sus empleados. Es decir, si en primer lugar ha atendido a las necesidades de los empleados, por ejemplo, una de las necesidades más frecuentes es el compaginar la vida profesional con la vida personal. Para eso algunas empresas adoptan unas condiciones laborales de horario flexible, lo que significa que si su horario habitual a lo mejor era de 9 a 6, pues le permiten a los trabajadores que flexibilicen ese horario, es decir, que hagan las mismas horas, pero pueden empezar antes y con ello terminan antes o pueden empezar después y con ello terminan después. Es decir, que si su horario habitual fuese, por poner un ejemplo de una empresa que conozco bien, de 9 a 6, pues los empleados pueden decidir trabajar de 10 de la mañana a 7 de la tarde o de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual les genera una flexibilidad. Hay empresas que flexibilizan una hora, otras empresas flexibilizan dos horas, otras empresas flexibilizan todo el horario, simplemente quieren una cantidad de tiempo. Otras empresas incluso flexibilizan la cantidad de tiempo y lo que buscan es únicamente los objetivos, es decir, que sus trabajadores cumplan unos objetivos. Si los cumplen en una hora, tienen el resto del día libre, si les tarda un poco más, pues tienen que trabajar un poco más de tiempo. Esas son diferentes formas de mejorar las condiciones laborales. Hay empresas que hacen, por ejemplo, jornada intensiva en la época estival, que en verano permiten que sus trabajadores concentren las horas de trabajo por la mañana para que por la tarde puedan disfrutar más de su vida familiar o sus actividades de tiempo libre. Esto sería otro ejemplo de la mejora de las condiciones laborales. Si estás trabajando en una empresa y esto lo tiene bien trabajado y existe una preocupación de la empresa por este punto 1, puntúate elevado. Recuerda entre 0 y 10 qué puntuación le das. Si esto tu empresa no lo está desarrollando o tú como jefe o encargado no lo estás promocionando, significa que la puntuación que debes asignar aquí es más bien baja. Toma ahora nota de la puntuación que tú das a este punto 1. El punto número 2 es el nivel de reconocimiento de los logros de cada uno de los miembros de tu equipo. Las empresas motivan a sus trabajadores a partir de tener un alto reconocimiento de los logros. Entonces, si tu empresa está haciendo esto, significa que lo está haciendo francamente bien. Si tú como trabajador notas que te están reconociendo aquellas veces que llegas a los objetivos, que llegas a alcanzar cosas, que llegas a conseguir resultados, que llegas a obtener un nivel de rendimiento elevado, si esto pasa en tu empresa, fenomenal porque te están motivando. Entonces, tu empresa reconoce los logros de manera personalizada. La puntuación entonces que debes dar en este punto 2 será una puntuación elevada, si no, en cambio, será una puntuación mucho más baja. Toma ahora nota de la puntuación del punto 2. El punto 3 son los planes de carrera. ¿Existe una preocupación en tu empresa por desarrollar planes de carrera? Un plan de carrera podría ser que cada uno de los trabajadores y trabajadoras tengan claro las oportunidades que tienen para ascender y que sepan exactamente qué tendrían que hacer para ascender o para cobrar más, tener incrementos de salario. Eso sería un planteamiento concreto vinculado con los planes de carrera o la oportunidad de aprender dentro de la empresa. En las empresas, por ejemplo, pequeñas, no tiene tanto sentido que haya diferentes ascensos o oportunidades para adquirir un rango jerárquico mayor. A lo mejor una empresa con dos trabajadores o con tres, no tiene esto mucho sentido, pero existen planes de carrera en la medida en la que tienen una formación interna en la empresa, es decir, que el trabajador sabe de un calendario laboral en el cual parte de sus horas de trabajo las dedica a formación, a formación en desarrollo de conocimientos que le puedan resultar útiles y la adquisición de nuevas competencias laborales. Si existe este plan de formación en tu empresa, puntúate alto. Si existen oportunidades para ascender y los empleados las conocen, puntúate también alto en los planes de carrera. Si no, el punto 3 tendrá una puntuación más baja. Tomo ahora nota de esa puntuación. El punto número 4 son las metas claras y viables vinculadas con incentivos a los trabajadores. Existe una comunicación de los objetivos claros a los trabajadores y tienen la sensación de que los conocen bien, qué se espera de ellos, tienen unas metas que son razonables, que son alcanzables, que son viables. Si es así, significa que este punto 4 lo tienen bien. Están asociadas esas metas u objetivos a diferentes grados de incentivos, es decir, la remuneración es mayor o los beneficios, si no son solo económicos o no son económicos, sí que tienen beneficios por alcanzar unas metas y cuanto más altas sean las metas, mayores son los beneficios. Si existe esto, significa que te tienes que puntuar alto aquí. Entonces, ponle ahora nota a este punto 4 en tu empresa, qué puntuación le das. Entre 0 y 10. El punto número 5 es si existe una medición y evaluación del clima laboral. El clima laboral es el nivel de bienestar que tienen los trabajadores por estar en esa empresa haciéndose trabajo. Existe una forma de medir en tu empresa o de evaluar. Evaluar. Algunas empresas llevan a cabo encuestas que permiten comprobar cuáles son los puntos críticos y a partir de ello mejorarlos. Recuerda siempre esa frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es necesario medir el clima laboral para mejorar el clima laboral. A través, algunas empresas lo hacen de encuestas o cuestionarios a sus trabajadores. Otras lo hacen a través de herramientas informáticas, especialmente diseñadas, para medir el clima laboral. En tu empresa se hace una observación periódica y además está fijada en agenda. La empresa sabe en qué época del año va a hacer esta medición porque lo tiene ya programado. Significa entonces que está habiendo una preocupación especial por analizar el clima laboral. Puntúate alto en este punto 5. Si esto del clima laboral es nuevo para ti, si la observación de la satisfacción y bienestar de los trabajadores por hacer su trabajo es algo que te ha pillado de sorpresa porque no habías escuchado hablar de esto, puntúate más bien bajo en este punto 5. El punto número 6 es la implementación o implantación de políticas sociales. Una política social podría ser la preocupación de la empresa por fomentar los hábitos de vida sana o saludable dentro de sus empleados, en sus equipos. Por ejemplo, el fomentar unas pautas de vida sanas, una alimentación saludable, hacer deporte, perder hábitos, por ejemplo, de adicciones como el dejar de fumar. Hay empresas que tienen para sus empleados programas para ayudarles a dejar de fumar y que hacen este tipo de inversiones. Incluso algunas empresas apuestan por el llevar a cabo tratamientos psicológicos. Yo hace unos meses impartí durante bastante tiempo formación en una empresa que tenía psicólogos para su equipo del call center. El call center o la gente del teléfono tenía un nivel de estrés muy elevado y la empresa, para disminuir esto, invirtió en psicólogos que resultaban gratuitos para los trabajadores. Entonces, esto podría ser políticas sociales. También son políticas sociales la responsabilidad social corporativa. Esto es, en qué medida tu empresa está llevando a cabo acciones para beneficio social. Por ejemplo, beneficio del medio ambiente, para disminuir la pobreza en tu ciudad o algo similar que, en definitiva, repercuta en beneficio para toda la sociedad. Si tu empresa está haciendo esto, tendrás un mayor orgullo de pertenencia y eso aumenta tu motivación, puntúa ahora, entonces, entre 0 y 10, qué puntuación le das a tu empresa, en el caso de que ya estés trabajando en una empresa, en el nivel de implicación o implantación en las políticas sociales. Toma ahora nota de ello. El punto número 7 es el team building. El team building se traduce como la construcción de equipo para mejorar la motivación laboral. En qué medida tu empresa dedica algún tipo de acciones para hacer equipo, para fomentar las relaciones entre los compañeros de trabajo. Hay algunas empresas que fomentan actividades en el equipo fuera de su entorno laboral o de su horario laboral. Por ejemplo, el tomarse algo en actividades after work, que es justo después de trabajar, nos vamos a tomarnos algo a una cafetería que hay al lado de la oficina. Bueno, también hay empresas que hacen actividades outdoor, que son como formaciones en las cuales no hay el típico papel del profesor explicando cosas, sino que son dinámicas, actividades, incluso juegos que resultan divertidos y que generan esa sensación de equipo, aumentan la satisfacción por la pertenencia a un equipo y fomentan las buenas relaciones entre los compañeros. ¿Tu empresa hace acciones de team building para fomentar las buenas relaciones entre los compañeros? Si es así, puntúate alto. Si no es así, porque esto no se está haciendo, puntúate bajo entre 0 y 10 en este punto 7. El ocho es la participación. La participación es el nivel de comunicación vertical ascendente que hay en tu empresa. Es decir, en qué medida a los trabajadores se les escucha desde los mandos intermedios o desde la alta dirección en cuanto a sus opiniones, sus ideas, el feedback hacia la empresa con respecto a lo que ellos piensan. ¿Existe una preocupación por esta comunicación vertical ascendente, por escuchar al trabajador? Si la respuesta es que sí, entonces significa que tienes que puntuarte alto en este factor de participación. Entonces, ¿se permite formar parte de la empresa activamente comunicándose con los mandos o con los encargados y el trabajador tiene la sensación de que se le escucha y de que se escuchan sus ideas, sus propuestas, sus planteamientos de mejora? Entonces, puntúate alto aquí. Si no, un suspenso, una nota más cercana a 0. Elige ahora cuál es la puntuación que tú le das a este punto 8. El punto 9 es el nivel de transparencia. La transparencia es el nivel de comunicación de datos, de datos, por ejemplo, con respecto a los resultados del negocio o las nuevas estrategias de la empresa, qué nuevas estrategias está pretendiendo llevar a cabo o incluso los problemas que está atravesando la empresa porque en algunas empresas no se hace este comunicado transparente de la problemática que está sufriendo. Los trabajadores se encuentran con que reciben la información de otros compañeros que a veces son rumores que faltan a la verdad y eso significa que el nivel de transparencia de la empresa es más bien bajo. Puntúate, entonces, qué nivel de transparencia ofrece tu empresa, es decir, en qué nivel se comunican los resultados, las cifras, lo que sucede realmente en la empresa. Y el punto 10 y último es la carga de trabajo. ¿Es razonable en tu empresa o existe un nivel de carga de trabajo demasiado excesiva que agota a los trabajadores, que les carga tanto física como psicológicamente? ¿Existe, entonces, un nivel de estrés elevado? Tus trabajadores incluso a veces lo pueden estar pagando con problemas de insomnio, con irritabilidad, que les afecta su vida familiar, incluso con molestias gástricas porque el nivel de estrés elevado afecta al sistema digestivo o a molestias lumbares o cervicales porque también afecta a los músculos y las articulaciones. Entonces, ¿la carga de trabajo es razonable en tu empresa? Si es así, puntúate elevado en este décimo punto. Si no es así, puntúate bajo. La carga de trabajo también podría ser dañina o desmotivante por defecto. Es decir, cuando no hay casi ninguna carga de trabajo. Yo conocí hace tiempo a una chica que me decía que trabajaba una hora de las ocho que tenía de jornada laboral, con lo cual estaba siete horas sin hacer nada. Al principio no le preocupaba mucho, pero conforme llevas cuatro o cinco días teniendo la sensación de que pierdes el tiempo, esto hace que te desmotives mucho en tu puesto de trabajo. Y no dependía de ella, dependía simplemente de que sus responsables no tenían funciones para entregarle, para asignarle. Entonces, en tu empresa hay una carga de trabajo razonable. Puntúate, puntúa esto entre cero y diez. ¿Qué puntuación le das? Ya tienes los diez números. Entonces, suma cada uno de los diez números que le has dado a cada uno de estos diez apartados diferentes y con eso obtén rápido una respuesta final. ¿Cuál es tu número final? ¿Tu puntuación final? Y lo vamos a analizar a continuación en función de ese número que ya has obtenido. Si ese número está entre cero y veinticuatro, significa que mal. Tus empleados están altamente desmotivados, trabajan probablemente solo por el dinero que reciben al cambio de su trabajo. Tus empleados piensan con frecuencia en dejar la organización, seguramente. Si no lo han hecho ya, quizás sea porque no han tenido una oportunidad fiable o razonable, pero están pensando en ello, no te están ofreciendo todo el potencial que pueden por su desmotivación, no están dándolo todo en absoluto, y se limitan a hacer lo justo, lo justo para que no se les despida o para que salga el trabajo adelante. Si tu puntuación es entre 25 y 49 puntos, lo que significa es que es regular, regular. Has empezado a poner en marcha quizás algunas iniciativas, pero no son suficientes. Los empleados no están plenamente satisfechos. Necesitas avanzar un poco más para motivarles. Necesitas revisar los 10 puntos y ver en cuál de los 10 puntos puedes exprimir un poquito más ese punto. Puedes dar un poco más de él para motivarles, para satisfacerles más. Si tienes entre 50 y 74 puntos como nota final, significa que bien, bien, bien. Tu equipo está algo motivado, va a trabajar contento. Tu equipo, la empresa en la que trabajas, pues existe un nivel de satisfacción elevado. Se fomentan las buenas relaciones entre los compañeros. Tú estás fomentando también las buenas relaciones con otras personas en tu empresa. Los miembros del equipo ofrecen alrededor del 70% de su potencial máximo. Eso significa que está bastante bien, están haciendo un esfuerzo importante y disfrutan con lo que hacen. Es difícil en este punto que decidas marcharse. Entonces debes felicitarte, estás haciendo un buen trabajo. Anótate algunas cosillas que podrías seguir mejorando de todos modos. Y entre 75 y 100 puntos, si tu puntuación final está aquí, significa que es excelente el trabajo que estás haciendo. Tu equipo está altamente motivado. Las personas en tu empresa están muy satisfechas. Sienten orgullo de pertenecer a tu organización. Es difícil que quieran marcharse porque apuestan por la empresa. Si tú eres el encargado, están apostando por ti a nivel personal. Disfrutan del trabajo que están haciendo. Hablan bien de la empresa. Eres una persona que manifiestas tener formación en esto porque estos 10 puntos no se suele conseguir una puntuación elevada si no tienes una buena formación previa de base. Entonces te felicito por ello. Felicito a tu empresa. Si tu empresa lo estás llevando a cabo porque significa que está implementando factores muy necesarios y muy útiles. Y este sería el nivel más alto en el cual puedes decir que estás trabajando en una empresa que se preocupa por motivar bien a sus trabajadores. Y con ello llegamos al final de este vídeo formativo que viene a ser un test para que consigas medir el nivel de motivación que hay en tu empresa, con tu equipo, en tu entorno. Y espero que hayas disfrutado de este test. Y nos vemos en alguno de los otros vídeos de la formación. Que tengas un grandísimo día. ¡Hasta luego!